aquí pescando con el viejo dale pues mira ay andalo con una mano mirad mirad saquenlos pues hijo de puta esto si pesa fuera de la puta para hacer una sopa lastima que son los pequeños dale vuelta mira brother hijo de puta y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.